España es un país que a pesar de no estar en la cabeza de Europa en cuanto a cantidad de parques temáticos y de montañas rusas, pues tenemos un total de 49. Tenemos un amplio abanico de modelos y de fabricantes, desde las montañas rusas más altas y rápidas de Europa hasta un Skyloop de Maurer único en el mundo, desde Bolligar a Mavilar hasta Ayer Slower, desde Wing Coasters hasta Zag Spins. Desde luego debemos sentirnos muy orgullosos de la exquisita selección de montañas rusas que tenemos en nuestro país. Estás visualizando Jerez Coaster Adventures y sé absolutamente bienvenido a un vídeo especial en forma de ranking donde voy a mostrarte solo lo mejor de lo mejor de España en cuanto a montañas rusas se refiere. Y vamos a contestar de manera categórica a la archiconocida pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en nuestra vida. ¿Cuál es la mejor montaña rusa de España? Agárrate que vienen curvas. Comenzamos como es de recibo por el puesto número 10 y para conocer esta montaña rusa tan tan peculiar nos vamos a trasladar al clasiquísimo parque de atracciones situado en la capital española. Aquí se encuentra una máquina maquiavélica e intimidante capaz de hacer aflorar los temores más profundos de sus visitantes. Estamos hablando de la intimidante abismo. Esta montaña rusa fue inaugurada a bombo y platillo en el año 2006 y está fabricada por Maurer Rides. Para ser más concreto se trata de un modelo Skyloop XT450. Ah, que esto no te dice nada. ¿Qué tal si te digo que ese modelo en concreto es único en el mundo? Ahora empezamos a entendernos, ¿verdad? Con su particular estética que sobresale como un gigante en el horizonte de la casa de campo madrileña, este artilugio es capaz de elevarte a 46 metros de altura y de ponerte dos veces boca abajo en una de las inversiones más altas del planeta. Ahora, 105 kilómetros por hora complementan unas estadísticas de auténtico infarto de la gran montaña rusa del parque de atracciones de Madrid por excelencia. ¡Aterradora! Llegamos al puesto número 9 y la cosa se empieza a poner bien calentita porque nos encontramos ante una montaña rusa que promete hacerte sentir como un auténtico especialista de cine. Y vaya si lo consigue. Hablamos de Stamford en el parque temático situado en San Martín de la Vega, Parque Warner, Madrid. Esta impresionante montaña rusa ya no es solo única en España, sino también bastante rara en el resto del mundo, pues solo encontramos cuatro montañas rusas de este tipo y una más que viene en camino en 2024. Rara, alta y muy extrema son objetivos que le vienen al pelo a Stamford, pues este Giant Inverted Boomerang fabricado por Bekoma e inaugurado en el año 2002 tiene una bestial altura de 54 metros en los que caerás de manera vertical dos veces. Primero hacia adelante y luego, sí, hacia detrás, como un auténtico especialista de cine en pleno rodaje. En este corto pero brutal recorrido de tipo boomerang te enfrentarás a seis inversiones en total, tres hacia adelante y tres hacia detrás a una velocidad cercana a 99 kilómetros por hora. A ver quién es el guapo que no sale como una auténtica superestrella después de algo así. Hablando de superestrellas del mundo cinematográfico, esto nos va a llevar raudos y veloces hacia el puesto número 8, porque la montaña rusa que se sitúa aquí nos propone justo esto, meternos dentro del mundo cinematográfico de Uncharted e intentar descubrir el enigma de Penitence. Así es, amigos y amigas, esta montaña rusa del tipo Multidimension Coaster fabricada por Intamin en 2023 y localizada en Portaventura Park, es una de esas montañas rusas que ha nacido justo para cubrir un nicho de montañas rusas que no existían aquí, en España, pues se trata de la primera montaña rusa totalmente indoor de este país. Y si os digo que encima tiene el récord a montaña rusa con más lanzamientos LSM de Europa, ya vais comprendiendo que hace Uncharted en esta posición, ¿no? Esta montaña rusa totalmente innovadora mezcla sensaciones físicas con pantallas que nos permiten adentrarnos en la historia. Y tiene la particularidad de que su tren dispone de un motor que permite rotar a su antojo. Sus sensaciones quizá no sean tan extremas como las montañas rusas que hemos mencionado anteriormente, pero es terriblemente más completa teniendo un recorrido de 700 metros en el que encontramos elementos técnicos tan singulares como un Spike, un Chargeable, lanzamientos LSM y momentos en los que vamos hacia detrás. Su gran éxito radica en mezclar todos ellos en una experiencia temática y familiar. ¡Wow! La calidad de este ranking está adquiriendo un impresionante nivel en este punto y cada vez es más complicado obtener grandes diferencias entre las montañas rusas que nos quedan por repasar. Señoras y señores, puesto número 7. Y resumiéndolo todo mucho, este puesto lo ocupa la mejor montaña rusa invertida que tiene este país. ¿Y si te digo que está tematizada en el universo del antihéroe más famoso de todos los tiempos? Efectivamente, habéis acertado. Estamos hablando de Shadows of Arkham, la espectacular montaña rusa invertida del fabricante suizo que podemos localizar en el no menos impresionante Parque Warner Madrid. Son varios los nombres que ha tenido a lo largo de su historia. Desde Batman la fuga, pasando por Batman Arkham Seelun, hasta su nombre actual, Shadows of Arkham. Lo que se ha mantenido de manera innegable es la calidad excelsa de su recorrido, ofreciendo en tan solo 823 metros de longitud un total de 5 inversiones, curvas cerradísimas y una intensidad que a estas alturas está fuera de toda duda. Complementa de manera muy satisfactoria la experiencia temática su gran zona de colas, que hace que el conjunto eleve el nivel a algo más que solo un Batman clone más. Las malas lenguas dicen que es el mejor Batman clone del mundo. ¿Y quién soy yo para desmentir esto? Hablábamos de intensidad con Shadows of Arkham, ¿verdad? Pues ojito, porque el artilugio del demonio que viene a continuación no te va a dejar indiferente en este apartado. Nos trasladamos hacia PortAventura Park de nuevo, porque en el puesto número 6 encontramos a un dragón milenario y desde luego una montaña rusa histórica que solo ella solita situó en el año 1995 a España en el mapa de objetivos a visitar. Estamos hablando de la imperiosa y rompe récords Dragon Khan. Esta montaña rusa es tan bella como imponente. Con sus 45 metros de altura tiene un diseño de recorrido tan enfermizo que es capaz de ponerte boca abajo, escucha bien, un total de 8 veces. Ya no es solo la montaña rusa con más inversiones de España, sino que en el año de su inauguración era la montaña rusa con más inversiones del mundo. Tan solo, ¡guau! 104 kilómetros por hora hacen que, por suerte, la pesadilla de encontrarse dentro de las fauces de esta terrible bestia dure lo menos posible. Avisado quedas. Cada vez más atemorizados por la innegable calidad de este ranking, llegamos justo al ecuador. Tomaremos un soplo de aire antes de lanzarnos hacia el puesto número 5. Y es que de lanzamientos va la cosa. En este puesto tenemos a una de las montañas rusas con el lanzamiento más intenso que tenemos en el mundo. Y ya no solo contenta con eso, también es la montaña rusa del tipo Windrider del mundo fabricada por los suizos Intamin. Los más avispados del lugar ya saben que estamos hablando de la rapidísima y furiosa Furius Bako. Esta brutal montaña rusa fue inaugurada en 2007 en PortAventura Park y fue capaz de poner contra las cuerdas al mismísimo Valentino Rossi. Con una aceleración hidráulica alcanzamos los 135 kilómetros por hora en tan solo 3 segundos y medio. Todo un récord para España. Esta montaña rusa que es amada y odiada a partes iguales debido a su dureza en el recorrido, tiene una longitud de 850 metros en las que nos pondrá boca abajo en una ocasión. Y os aseguro que esa inversión, estando en la posición en la que estamos, es muy pero que muy heavy. Rápida, furiosa e implacable. Puro rock and roll made in Intamin. Señoras, señores, pónganse sus mejores galas, peinen su cabello y échense su mejor perfume. Pues entramos en la zona donde se va a tener duelo a muerte solo las mejores montañas rusas de España. Primero vamos a conocer cuál es la coaster que se ha quedado a las puertas de obtener un dignísimo bronce en este ranking. Y es que se ha quedado a milésimas de conseguirlo, concretamente a la misma distancia que mide un casco de Fórmula 1. De Fórmula 1 y de coches va la cosa, porque la montaña rusa que encontramos a continuación, te prometo que es lo más cercano a experimentar la aceleración y la velocidad de un auténtico coche de Fórmula 1. Sus récords hacen de ella seguramente la montaña rusa más intimidante que jamás ha obtenido este país. No me crees, sigue escuchando, sigue. Red Force está situado en Ferrariland, no se conforma con ser la montaña rusa más alta de Europa, con 112 increíbles y brutales metros, sino que encima es la montaña rusa más rápida de Europa en el que alcanzamos una bestial velocidad de 180 km por hora mediante un lanzamiento LSM de récord. Tal es la velocidad de este bicho salido del mismísimo infierno que necesitarás unas gafas de plástico para proteger tu visión si tienes suerte, o mejor dicho, la mala suerte, de que te toque la primera fila. Hay quienes prefieren experimentar la Fórmula 1 desde casa y con ejemplos como Red Force, yo lo secundo. ¿Qué tal ese perfume? ¿Sigue oliendo? Espero que sí, porque nos adentramos de lleno en este ranking para conocer qué montaña rusa ocupa la tercera posición y por ende se lleva el bronce en este ajustadísimo y brutal ranking. Vamos a viajar volando con una capa roja hacia Parque Warner Madrid de nuevo para encontrarnos con una montaña rusa a la altura del superhéroe por excelencia dentro del mundo de los cómics. Volar, capa roja, efectivamente. Has acertado si estabas pensando en la espectacular Superman Atracción de Acero. Esta completísima montaña rusa inaugurada en el año 2002 está fabricada por Boligeran Mavilar y en su momento tuvo la particularidad de ser la primera montaña rusa de Europa del tipo floorless coaster, o sea, sé que para incrementar aún más la sensación de vuelo, no tenemos suelo donde reposar nuestros piesesitos, teniendo a escasos centímetros la colosal vía amarilla y roja característica de esta montaña rusa, desde luego muy intimidante. Sus números, a pesar de no ser tan increíbles como otras montañas rusas, no dejan indiferentes a nadie. Una altura de 50 metros siendo una de las más altas del mundo dentro de su tipo, 100 kilómetros por hora en el que realizaremos hasta un total de 7 inversiones y 1.100 metros de longitud. Tenemos un recorrido largo, lleno de elementos y encima complementado con varios puntos de airtime que hace de Superman la Atracción de Acero, una montaña rusa muy complicada de batir. Pero esto ha ocurrido y vamos a saber qué dos montañas rusas lo han conseguido. Puesto número 2, solo que es lo mismo la plata de este bestial ranking en el que estamos viajando por toda España en busca de las montañas rusas más excelsas y que son capaces de llevarnos al Olimpo en términos de sensaciones. Al Olimpo no sé, pero al Himalaya ya os digo que la montaña rusa que ocupa este puesto os va a llevar. La espectacular e imbatible Shambhala, situada en PortAventura Park, tiene unos números de absoluto escándalo que a más de uno, estoy seguro, le ha hecho darse la vuelta en la colante la tesitura de catar sus mieles o no. 76 brutales metros de altura y 78 de caída hicieron de Shambhala en el año 2012 la montaña rusa con subida tradicional más alta de toda Europa. A pesar de que hoy en día ya no tiene ese récord, sigue siendo la Hypercoaster de Bolligrama Vilar más alta jamás construida y dicen las malas lenguas que es una de las mejores. ¡Alright! Y es que no solo de altura se vive, sino que también sigue siendo una de las Hypercoasters más rápidas del mundo alcanzando, escucha bien, unos bestiales 134 kilómetros por hora. En su recorrido no encontramos ninguna inversión, pero al cambio obtenemos una de las experiencias con más momentos en el aire de toda Europa, que sumados a los impresionantes asientos, marca de la casa de los suizos, otorgan una sensación de flotar mezclada con una libertad que es francamente admirable. Volar hacia el Himalaya nunca fue tan placentero, claro, todo esto hasta la llegada del número uno de este top. ¿Qué tal ese perfume? ¿Sigue dando guerra? Si es así, has llegado preparado y a la altura de la ocasión para conocer cuál es la mejor montaña rusa de España. Esa montaña rusa que bien merece un viaje desde cualquier punto de España o incluso desde cualquier punto del mundo solo para experimentar sus sensaciones. Nos situamos en Parque Warner Madrid porque desde el año 2023 hay una montaña rusa que ha revolucionado a la industria en este país forever. Su nombre es Batman Gotham City Escape y esta maquiavélica máquina de generar sensaciones físicas inexplicables bien merece su fama. Estamos hablando de una LSM Launch Coaster customizada hasta decir basta de la excelsa fábrica suiza Intamin. Esta excepcional montaña rusa nos adentra en el universo de Batman en el que nos toparemos a lo largo de la experiencia con archiconocidos villanos como el Joker, Hiedra Venenosa o Harley Quinn. Tenemos un total de 3 lanzamientos LSM que catapultan a su corto pero endemoniado tren hasta una velocidad máxima de 104 km por hora a lo largo de un recorrido que no te dará tregua de principio a fin. Un total de 4 inversiones incluyendo algunas de las primeras en el mundo o en España como el Inverted Air Time Hill o el Outward Bunket Dive Loop, varios récords como el de la montaña rusa con más inclinación en España con 98 grados o con más lanzamientos LSM hacia adelante de toda Europa. Para Machine Reap tenemos una tematización dentro de la mansión Wayne y en la estación que pueden codearse de tú a tú con algunos de los mayores proyectos de los últimos años en Europa. Mira, te lo voy a resumir de manera muy sencilla. ¿Te gustan las montañas rusas? Compra tu entrada a Parque Warner Madrid y súbete ya en Batman Gotham Cityscape. Es la experiencia suprema que actualmente puedes encontrar en España. Bien, como habéis visto, hemos viajado a lo largo y ancho de todo el país en busca de la calidad más absoluta. Hablando en términos de montañas rusas, ha sido un viaje apasionante en el que desgraciadamente solo podía ganar una. Si te ha gustado este ranking y valoras mi trabajo, te animo encarecidamente a que revientes el botoncito de like y te suscribas si misteriosamente aún no lo has hecho. Así podrás encontrar más rankings y más contenido de parques temáticos tan interesantes como este vídeo. Me despido por esta ocasión y como siempre os digo, a vivir que son dos parques. Me despido por esta ocasión y como siempre os digo, a vivir que son dos parques.